Si supieras cuánto me está doliendo esta noticia, chaparrita Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia El periódico lello, donde se anuncia su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada dolor y resignación Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Mi alma, qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada dolor y resignación Oh, 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 oh... Oh, oh, oh...